A su madre, pinche es mina Ahí está, lo puse Lo puse, Bobby, pon el vidrio Consigue el vidrio, Bobby Puta madre Aquí está el paracaídas ¿Qué pasó, güey? ¡Qué rico! Ya no retiraste de malvado Todo mal Mira cómo me dejó la armadura, ¿eh? Chingas a tu madre Soy muy pendejo, güey Gracias por alegrar con tus pendejadas Se te quiere menor que tres Gracias por la donación